Para este proyecto vamos a trabajar con hilaza y ganchillo de 3 milímetros. Vamos a utilizar color negro, color gris, un color que sea como paja o así beige y cualquier otro color que ustedes quieran. En mi caso voy a utilizar amarillo. También vamos a utilizar nuestra aguja, tijeras, un hilo de coser y aguja normales y dos chaquiras que vamos a utilizar para hacer ojitos. Vamos a empezar con nuestro color negro, hacemos un anillo mágico y dentro de nuestro anillo tejemos 5 puntos bajos. Cerramos y vamos a tejer en caracol. La siguiente vuelta vamos a tejer aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto. No se olviden de marcar su inicio de vuelta. Al final de esta vuelta debemos tener 10 puntos bajos. La siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Y vamos a repetir esto toda la vuelta para aumentar a 15 puntos bajos. La siguiente vuelta vamos a trabajar solamente por la hebra de atrás y vamos a tejer un punto en cada punto de los 15 que ya tenemos. Solamente por la hebra de atrás y vamos a tejer un punto bajo y vamos a tejer un punto bajo y vamos a tejer un punto bajo y vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a arquitecto bajo y vamos a tejer un punto 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 bajo. Pero ahora sí vamos a tomar el punto completo. Es decir, por las dos hebras. hacemos dos filas de un punto en cada punto para la siguiente vuelta cortamos nuestro color negro y vamos a cambiar a nuestro color gris entonces quitamos la última lazada con la que cerramos nuestro último punto en el color negro introducimos el nuevo color y vamos a tejer con este nuevo color dos vueltas de un punto en cada punto pero únicamente vamos a tejer por la hebra de atrás de nuestro punto en ambas vueltas ok entonces hacemos dos vueltas tejiendo solamente por la hebra de atrás debemos tener algo como esto hasta el momento y vamos a volver a cambiar de color así que cortamos nuestro color gris y vamos a utilizar el color de su elección en mi caso es amarillo ustedes pueden elegir cualquier color que ustedes gusten quitamos la última lazada del punto en gris para introducir el nuevo color y vamos a tejer una vuelta de 15 puntos bajos que también vamos a tejerla solo por la hebra de atrás de esta manera terminamos nuestra vuelta con 15 puntos bajos nos debe quedar así nuestra vuelta y luego vamos a tejer otra vuelta y luego vamos a tejer otras nueve vueltas más pero tomando el punto completo para que de esta manera podamos tener al final 10 vueltas de 15 puntos bajos de este color cuando ya terminamos nuestras 10 filas vamos a cortar este color también cuando ya terminamos nuestras 10 filas vamos a cortar este color también y vamos a cambiar al color beige o color baja nuevamente vamos a tejer por la hebra de adentro vamos a tejer 3 puntos bajos vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución y repetimos otras dos veces para reducir a 12 puntos bajos a 12 puntos bajos se me olvidó comentarles que cuando terminamos con las filas en nuestro color elegido nos conviene rellenar ok si no lo hicieron pueden rellenar en este momento que todavía se puede la siguiente vuelta vamos a tejer un punto en cada punto de los 12 que tenemos tomando el punto completo vamos a rellenar otro poquito y la siguiente vuelta vamos a tejer vamos a tejer dos puntos bajos y una disminución y lo repetimos otras dos veces para tener nueve puntos bajos al final cuando ya terminamos la vuelta vamos a cortar este color y vamos a volver a insertar nuestro color negro y la vuelta que sigue vamos a tejer un punto bajo y una disminución y lo repetimos dos veces más para tener seis puntos bajos cuando ya acabamos nuestra vuelta dejamos la hebra un poco larga cortamos y jalamos y con ayuda de nuestra aguja vamos a introducir en cada una de las hebras exteriores de los seis puntos para poder cerrar jalamos y luego introducimos por el centro para sacar hasta arriba cortamos y yo voy a apoyar de mi aguja para acomodar el relleno por dentro y que nos quede más bonito muy bien ahora lo que vamos a tejer con nuestro color negro vamos a hacer un cuadrito primero hacemos un anillo mágico y tejemos ocho puntos bajos cerramos sin apretar demasiado y la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo y luego un triple aumento es decir tres puntos bajos en un mismo punto y repetimos otras tres veces para tener 16 puntos al final la siguiente vuelta empezamos con dos puntos bajos y luego hacemos un triple aumento un aumento y un aumento triple y un aumento . esto mismo lo hacemos aquí tres puntos bajos aumento triple tres puntos bajos, aumento triple y un punto punto bajo al final para que nos queden 24 puntos bajos y nuestra última vuelta vamos a empezar con tres puntos bajos un triple aumento y a partir de aquí hacemos cinco puntos bajos un triple aumento cinco puntos bajos un triple aumento cinco puntos bajos un triple aumento y dos puntos bajos para tener al final 32 puntos bajos cuando ya terminamos nuestra vuelta debemos tener esta especie de cuadrado y simplemente podemos cortar jalamos y vamos a hacer aquí finalmente un cierre invisible y el sobrante vamos a perderlo el sobrante de mi anillo mágico inicial también lo he perdido con ayuda de mi aguja para que quede asegurado y después lo podemos cortar y ya tenemos nuestro cuadrito ahora con un color amarillo más fuerte o un color dorado si es que tienen vamos a enrollar lo en nuestro dedito unas cinco veces terminamos arriba damos algunas vueltas aquí con ayuda de nuestro ganchillo vamos a pasar todos estos espacios que no nos quede ninguno fuera pasamos esta hebra por acá hacemos una cadena cortamos y jalamos apretamos también esta la pasamos un poquito hacia arriba y estas de aquí las vamos a cortar y esto lo emparejamos para que quede derechito luego con ayuda de nuestra aguja vamos a introducirla en el centro de nuestro cuadrito dejan un poquito así que cuelgue y aquí adentro hacemos un nudo para asegurar pueden hacerlo doble si quiere y cortamos y cortamos con ayuda de silicona vamos a pegar miren esta es nuestra parte de atrás vamos a pegar este cuadrito sobre la parte plana de nuestro lápiz que fue donde empezamos para que quede de esta manera formando el sombrerito de graduación y también le vamos a dar unos acabados a nuestro lápiz vamos a poner los ojitos vamos a poner los ojitos con estas chequiras y luego vamos a contar miren esta es mi parte de atrás aquí es más o menos mi frente contamos 1, 2, 3 y 4 a partir del amarillo y yo creo que en este espacio de aquí no, en este de aquí está perfecto voy a introducir y asegurar los ojitos con unas tres vueltas más o menos con unas tres vueltas más o menos un espacio de tres puntos queda aquí 1, 2 y 3 entonces aquí saco mi hilo introduzco la otra chequira y nuevamente aseguro con tres vueltas 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 voy a sacar arriba y aquí donde no se notan el color negro hacemos un nudo para asegurar nuestro y lo de coser y luego lo cortamos y finalmente otro de los detalles que vamos a agregarle es una boquita que a partir de esta línea y que nos quede aquí en medio más o menos así ya hemos terminado todos los detalles y solo nos falta pegar la parte de arriba voy a dar el terminado y les enseño como nos queda y listo arañitas así nos ha quedado este souvenir de graduación que es más que nada un lapicito graduado también les quiero enseñar que pueden hacerlo en diferentes colores por ejemplo aquí yo lo hice en color azul y bueno la parte de arriba la pueden coser en caso de que no quieran pegarla ojalá les haya gustado este tutorial que puedan hacer estos bellos souvenirs y pues nada sigan apoyando el canal para que podamos seguir subiendo más proyectos porque eso nos motiva entonces nos vemos en un próximo video ¡Chao!